¡Vamos! ¡Cantemos! 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 Sobre tinta y aflaña el viento al canoza el mar Con un conjuro de libertad, amor, futuro y paz Por el amor bella, silba una estrella, un cerro y al mes Órganos de más alto, cantando esta unidad Con quien para hoy, ven a vinar en esta Navidad ¡Vamos! ¡Cantemos! 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 Sobre el mismo mar ¡Cantemos! 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 tu rumbo por siete estrellas y se forjará. Con el rey de una canción caminamos sobre el mar. Cada día es una sola será en esta Navidad. Vamos, cantemos, somos siete sobre el mismo mar. Siete latín de un solo pulso, llevo Navidad. Vamos, cantemos, somos siete sobre el mismo mar. Siete latín de un solo pulso, llevo Navidad. Vamos, cantemos, somos siete sobre el mismo mar. Siete latín de un solo pulso, llevo Navidad. Gracias. Gracias.